Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más, sí, tengo mala cara, acabo de levantarme, he dormido poco, siempre tengo la manía de grabar vídeos cuando he dormido muy poco, pero bueno, no pasa nada, me lo perdonáis. Quería grabaros este vídeo porque creo que es una época muy buena para tener ahora tiempo, digamos, de aquí al verano, a ponerse un poco más en forma, marcar un poquito más los abdominales, como bien dice en el título, no sé cómo lo pondré, pero tips para una tripalisa, para evitar el hinchazón del abdomen, para incluso marcarlo, si tú ya los tienes más o menos, y bueno, os voy a contar los tips que tengo aquí mi chuleta, de cómo podemos conseguirlo. Como os digo, es una época adecuada porque tienes bastantes meses todavía, o unos cuantos meses todavía, para cuando ya empieces a ponerte ropa más pegadita o más de verano, aunque no nos dejen salir a vacaciones, porque con la pandemia no sabemos, da igual, por lo menos para sentirte tú bien, y además los abdominales no solamente, al igual que te digo con los glúteos, cuando lo digo mucho en mis clases, no solamente es superficial de, ay qué bueno rostro y porque tengo unos abdominales estupendos, sino que también es para evitar dolores de espalda, está fenomenal tener un abdomen fuerte para que te evite ese dolor de espalda. Bueno, como esto no es lourdes, lo primero que te voy a decir y el primer tip, y me vas a decir hasta aquí llegamos, si no quieres salir de aquí, es una alimentación sana, no hay tutía. Los abdominales, por más que hagas miles de abdominales, series de apps por todos los sitios, como tú quieras, no vas a conseguir quitarte esa grasilla que te puede sobrar. A ver, el abdomen, está el músculo abdominal, después estaría la grasa que la recubre y después estaría la piel. Cuanto menos grasa haya entre el músculo abdominal y tu piel, más marcaditos vas a tener los abdominales. Si tú tienes mucha grasa abdominal, es dificilísimo que se te pongan los abdominales marcados. Tú puedes tener un abdomen fuerte, duro, marcado, pero que no se ve porque tienes la tripa, pues eso, que te sobra bastante grasa o demás. Entonces tienes que tener una alimentación sana, no hay tutía, no hay más. Yo, como no te voy a decir, tienes que comer por la mañana tanto, o comer... Te voy a poner unos tips fáciles o no, ya veremos, según cada uno, de lo que puedes hacer para mejorar tu alimentación. Como siempre, los vegetales, ya sabes que los vegetales son ideales para todo, para todo, o sea, vegetales en tu vida, por favor. Yo soy vegana vegetariana, yo no te digo que llegues al extremo a lo mejor de convertirte en vegana o vegetariana, que no estaría nada mal, pero bueno, que puedes seguir comiendo carne, pero que evites comer tanta, tanta carne y que comas más, más, más vegetales. En todas tus comidas tiene que haber vegetales, vegetales por todos los sitios, por donde tú quieras. Entonces, una compañera del trabajo me preguntó que qué hacía para eliminar unos cuantos kilillos de más y demás. Y le dije, pues te gusta y que no le gustaban las verduras, y que comía mucha guarrería, y que no hacía deporte. Digo, pues chica, es que tienes que dar algo, si no das algo tú de ti, no van a surgir esos efectos que tú quieres. Así que digo, por lo menos, intenta acostumbrarte a que te gusten ya más las verduras, las vas incluyendo poco a poco en la alimentación, vas picando, yo que sé, zanahoria y la vas metiendo en la comida, para acostumbrarte a los sabores que no le gustaba, pero es que tú tienes que acostumbrar a tu paladar a que te empiece a gustar. Más vegetales, más agua, ya lo sabemos, el agua es importantísima para todo. Por lo menos, ya os he dicho, comer carne poca o nada, sería ideal, al menos, por lo menos, dos, tres días en semana, si puedes no comer carne en todo el día, que no es tan fácil, ¿eh? Cuando ya estás acostumbrado a comer carne, me pasaba, ¿eh? Yo era, me gustaba mucho el pollo y el pavo, y estaba todo el día comiendo pollo y pavo. Pero cuanto menos carne comas, mejor. Tu intestino va a limpiarse más rápido, no se va a quedar ahí la carne putrefacta. Aunque suene esto un poco así, pero es que es verdad. Luego, intentamos tomar agua, como os he dicho antes, no refrescos. Y mucho menos si tienen gas. De vez en cuando puedes tomar, por ejemplo, un agua con gas, si te gusta, con algún sabor, con un poquito de limón, rodajas de naranja, lo que sea, como para quitarte el gusto de los refrescos. Pero hay que evitar los refrescos. Y si puedes erradicarlos totalmente de tu vida, pues mejor. Que de vez en cuando te tomes una Coca-Cola, no va a pasar nada. Pero esto es como el equilibrio. Durante toda la semana, una comida espectacularmente sana, buena. Y el fin de semana, pues a lo mejor una o dos veces te puedes tomar o quitar alguna licencia de toda la semana que has hecho súper bien. Pues eso no está mal. Infusiones. Te recomiendo infusiones carminativas, tipo hinojo, anís, manzanilla, también té verde, matcha. Esto va a hacer que depure un poco también todo tu cuerpo. Y va a hacer también evitar las flatulencias. Flatulencias, muchas veces hay gente que es muy delgada, pero tiene hinchazón de estómago. Entonces, no es grasa lo que te está sobrando. Lo que te está pasando es que tienes mucho gas en el cuerpo y la tripa se te hincha. Entonces también tenemos que evitar que nos pase eso. Deporte, como ya os he dicho, os recomiendo muchísimo las pesas. Que la gente siempre, cuando quiere perder peso, suele hacer como locos ejercicios cardiovasculares. Cuando es muchísimo mejor, o yo te recomiendo mucho más, hacer cardiovascular, que no te digo que no. Pero mancuernas, pesas, peso. Ponerte peso. Cuanto más músculo tengas, no quiere decir esto que te vayas a convertir en Swazzenager, para nada. Cuanto más músculo tengas definido, aunque sea un músculo pequeñito, mejor. Más grasas vas a consumir, más energía vas a consumir teniendo un músculo bien. Por eso te recomiendo las pesas. Te va a definir, te va a tonificar, te va a quedar el cuerpo más bonito. También te recomiendo pilates. Yo doy clases de pilates y el pilates es que te marca el abdominal fenomenal. Cuando tú ya tienes un índice de grasa corporal adecuado, como os he dicho antes, no te sobra demasiado grasa en el abdomen. Los ejercicios de pilates son maravillosos para conseguir ese abdomen duro, firme, como tú quieres. Yoga. El yoga también te lo recomiendo, pero el yoga que sea un poco más dinámico, un vinyasa yoga. Algo que sea más movido, no solamente relajación, que está muy bien, que tener también un nivel de estrés bajo es ideal para tu vida y también para mantenerte en forma. Pero yo te recomendaría en este caso el yoga. Y te recomiendo también los hipopresivos. Los hipopresivos son ejercicios que puedes, una vez que pillas el truco, los puedes hacer a diario y te va a venir muy bien, te va a sentar muy bien para todo ese abdominal, para ponerlo duro, para tenerlo ahí como una piedra. Y bueno, otra cosa, te voy dando tips, ¿vale? Tú si quieres ya más información, pues ya hablamos en más vídeos de esto, si os gusta este vídeo ya os haré alguno más. Ayuno intermitente. Yo el ayuno intermitente llevo ya dos años creo haciéndolo. Y la verdad que al principio yo era una persona que siempre me gustaba, pues quería hacer un vídeo de ayuno intermitente hace mucho, lo que pasa que hay tantísimos vídeos de ayuno intermitente que dije, guau, si es que va a saturar y es que no va a ser más de lo mismo. Yo era una persona que pensaba que si no comía me iba a marear, me iba a caer, me iba a dar los siete males y sin embargo empecé el ayuno intermitente porque me sentía hinchada, me sentía muy... La tripa, yo siempre tengo el abdominal bastante bien y notaba el hinchazón, pues era de tanta comida que estaba comiendo. Yo como un montón, aunque coma vegano, antes comía normal, onnívoro, digamos, y también me sentía hinchada y vegano también me sentía hinchada. Digo, pero bueno, ¿y esto cómo es? Y es que no paraba de comer, es que no le dejaba tiempo al estómago tampoco a que se relajara, estaba todo el rato haciendo la digestión. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, no desayuno, ceno bien, a partir de las diez y algo ya no tomo nada más y hasta las tres del día siguiente no como nada. Al principio, los primeros días me costó, sentía como, ay, sensación de, me muero de hambre. No te estás muriendo de hambre, no te pasa nada. Tomaba infusiones a modo, sigo tomando infusiones a modo de engañar un poco al cuerpo el gusanillo porque es que en realidad hambre, hambre no tengo. Y la verdad es que los recomiendo mucho, mucho, mucho. Alumnos que han empezado a hacerlo, asesorándose siempre con un médico, no solamente por lo que yo te diga, por supuestísimo, yo no soy nutricionista, simplemente me gusta mucho la nutrición y te hablo de los tips que a mí me vienen bien. Y les ha venido fenomenal. Ya no es una, no es una dieta, ojito, que mucha gente lo toma como dieta para adelgazar, pero si pierdes kilos porque comes menos, tienes la sensación de saciedad antes y demás. Bueno, esto es un vídeo entero, lo de ayuno intermitente. Ser realista, porque no puedes decir, a marzo tengo una tripa tremenda y me voy a poner en junio un cuerpo escultural y una tripa maravillosa, firme, finita. No, ser realista. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué crees que puedes conseguir en este tiempo que tenemos de aquí al verano o de aquí a siempre? O sea, ya no te digo que sea solamente un objetivo que te quieras poner para el verano, puede ser para toda la vida, hacer un estilo de vida sano, ¿vale? No puedes pensar que te vas a adelgazar 200 kilos, 30 kilos, te vas a poner espectacular. Ve poquito a poco, ve perdiendo menos, 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 poquitos, 2 kilos los que tú necesites perder, que es mucho mejor que de repente intentar perder muchísimos y volver a ganarlos a lo poquito. Mejor poquito a poco que de rápido y caernos. Un tip que le digo mucho a mis alumnos, aparte de los hipopresivos, hay gente que no le salen los hipopresivos. Los hipopresivos tienes que succionar el aire y quedarte en apnea, quedar el abdomen succionado hacia adentro y a veces como que les cuesta conseguir hacerlo, pero por lo menos aprieta el abdomen, siente que el abdomen está apretado. No dejes estar la posición todo el rato del abdomen hacia afuera, porque aunque tú tengas poca grasa corporal, la postura, que ahora lo hablaremos también, se queda el abdomen hacia adentro. Entonces, a lo largo del día, acuérdate de mí, acuérdate de mí, y mete el abdomen varias veces al día. Ya no te digo que estés todo el rato con el abdomen metido, que estaría fenomenal tenerlo durante mucho tiempo ahí contraído, pero por lo menos varias veces, acuérdate de hacer alguna contracción de abdominal, al igual que de los glúteos pasa igual, para que el músculo se acostumbre a que tiene que estar activo, que no esté ahí blando. No, no, no. Luego vamos a hablar de cremas y reafirmantes. No son la panacea, no te van a hacer, es como las anticelulíticas, pero algo ayudan. Yo te recomiendo el cepillado en seco, tengo un vídeo de cepillado en seco también en el canal, pero que hay muchísimos vídeos en YouTube, simplemente buscando cepillado en seco, con un cepillo duro, masajear un poquito, sin hacernos daño ni estropear la piel, por supuesto, y luego aplicar cremas reafirmantes o cremas muy hidratantes. Va a hacer que la piel esté muchísimo mejor. No te la va a dejar dura si tú la tienes muy blanda, pero te va a mejorar la textura, te va a mejorar la elasticidad de la piel. Duchas con agua fría, cuanto más fría aguantes, mejor. Otra cosa igual, te puedes duchar con un agua empladita, y a lo último te vas a dar una agüita fresca, sobre todo en el abdomen, glúteos, en las zonas que tengas tú con más flacidez, te va a venir fenomenal. También puedes hacer masajes con un hielo, metiendo un hielo en un pañuelo, y dándote masajes en círculos, en el abdomen, para que esa piel se contraiga un poquito. Repito, sin todo lo anterior, esto no sirve de mucho, pero va contando, va contando. Cada cosa cuenta, cuenta, cuenta. Una buena postura. Es importantísimo, lo que te dije antes. El estar tirado en el sofá malamente, con los hombros hacia adelante, pecho hacia adentro, ahí, así, el abdomen metido, pero blando, no, intentamos, yo sé que de vez en cuando es muy tentador estar en el sofá, tirarse totalmente a la venga, estar a gusto, pero de vez en cuando, notar que eso no es correcto, y estar, pues, con una postura bien. Al caminar también, meter el abdomen, glúteo activo, y caminar con esa postura recta. De nuevo, el pilates, el yoga, te va a ayudar también mucho en estas posiciones. Fibra en cantidad adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si no tomas fibra, te vas a hinchar, te vas a quedar con el intestino lleno, no vas a poder evacuar, no vas a poder quedarte planito, digamos, pero si te pasas de fibra también, si tomas muchísima fibra, pues te puede pasar lo mismo que hemos dicho antes. Gases, flatulencia, hinchazón igual. Entonces, una fibra entre el bien y el mal. Ni mucho, ni poco. Si tienes estreñimiento, evitar el estreñimiento, pues, volviendo a la alimentación sana, agua calentita por las mañanas, para que te limpie una cucharadita de aceite, también ayuda bastante contra el estreñimiento. Tomarte un kiwi, todos los trucos estos típicos, las ciruelas, todo eso también vale, evitar el estreñimiento, porque el estreñimiento también va a hacer que el abdomen se hinche y se quede de diferente hacia afuera. Masticar correctamente. Aquí yo me aculpa también como súper rápido. Hay que evitar comer súper rápido. Intentar masticar correctamente. Se dice que tienes que masticar veintitantas veces un trozo que te metas en la boca. No lo vas a hacer. Cuando tienes hambre, quieres en uno, incluso te lo comes. Pero hay que intentar masticar correctamente. Intentar no estar hablando bla 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 mientras comes, porque eso todo te hincha, todo te llena de oxígeno, de aire, el acto. Perdonad, que es que tenía al fuego precisamente, mira, legumbres. Y mira, ahora que seguimos hablando de lo de masticar correctamente, para cuando haces preparaciones de legumbres, una alga que te viene muy bien para que sean más digestivas esas legumbres y no te hinchen, también es esta alga Kombu, que yo la utilizo. Esta la compro en Carrefour. También la tienen en Alcampo. Es de Portonuños. Está bastante bien, pero bueno, de cualquier herbolario también la puedes conseguir. Y si te gustan las legumbres y no quieres dejar de comerlas porque se te hincha mucho el abdomen o lo que sea, pues esto te va a ayudar un poquito también a que se haga la digestión mejor, que el tenedor sea más digestivo. Y lo de masticar correctamente también te va a dar una sensación de saciedad. Cuanto más mastiques, tu cerebro va diciendo, ya no tienes tanta hambre, ya no tienes tanta hambre. Otro truco que también lo intento hacer, aunque yo soy muy ansiosa también para comer, que ya os digo que es que soy muy comilona, es comer con el tenedor, dejar el tenedor. Masticar, volver a coger con el tenedor, volver a dejar el tenedor. Como que eso te da la sensación de que estás comiendo más lento, más pausado y es lo adecuado. No utilizar ropa muy, muy, muy apretada en el abdomen. Yo sé que hay mucha gente que le gusta utilizar en el gimnasio, veo mucha gente que lleva fajas. Yo no soy partidaria mucho de las fajas, la verdad. Sí que te da la sensación de que la faja como que te constriñe para adentro. Ya está la gata peluda, fastidiando a la mona. Ya he echado la gata. Decía que las fajas considero que, bueno, que sí, que te da como que la posición y tal, correcta. Y las fajas muchas veces la utilizan las que son más profesionales, digamos, de gimnasio, pues para también no dañarse el lumbar, cuando están haciendo mucho peso o lo que sea. Pero la gente se las compra pensando que así van a adelgazar porque están eliminando mucho líquido, que no digo que no, pero ese líquido en cuanto bebes vuelve a su ser. Así que, bueno, yo no te recomiendo que utilices ropa muy, muy ajustada. Esta de que cuando te quitas el pantalón se te queda todo el cinturón o todo el botón ahí marcado en el abdomen, no te lo aconsejo. Sobre todo para los abdominales fuertes, duros y que los quieres que estén tonificados. Hacer el ejercicio consciente de tus músculos. Eso también lo he notado muchas veces en la clase, que yo les digo, venga, activa el cerebro para que el cuerpo esté con el músculo apretado, activado, bla, bla, bla. Siempre activado, activado. Y mucha gente está haciendo, a lo mejor, los ejercicios típicos de abdominales, pero están pensando en sus cosas. No están con el abdomen contraído, con el cuello adecuadamente, sino que están tirando de cuello, están pensando, yo que sé, en lumbar curvo. No, no, no. Tú cuando estás, por ejemplo, haciendo abdominales tumbado, que siempre lo digo en las clases, lumbar pegado totalmente a la colchoneta. El abdomen hacia adentro, no lo dejes hacia afuera, porque si lo dejas hacia afuera, se endurece también hacia afuera. Si haces el abdominal hacia afuera, todo el rato con el abdomen hacia afuera, haciendo los típicos crunch, por ejemplo, abdomen fuerte hacia afuera, duro, pero hacia afuera, no querrás eso. Entonces, abdominal hacia adentro, además tenemos que cuidar mucho también nuestro suelo pélvico. Si estás haciendo el abdominal tirando y tirando y tirando, el suelo pélvico al final se hace daño. Tienes que estar consciente de activar los músculos que quieres hacer en el ejercicio. Y lo que es importantísimo también, lo del lumbar en la colchoneta, cuando estamos haciendo sobre todo abdominales tumbados. Hay miles por YouTube, que busquéis algún profesor que os guste. Yo en mi canal tengo un montón de vídeos también de ejercicios, que si os gustan os podéis coger alguno. Y si no hay miles, mirad a algún profesor que veáis que sabe de lo que habla, que os guste cómo os está dando la clase. Y poneros unos objetivos, sobre todo, realistas. Pero, ¿qué podemos hacer con todos estos tips que os he enseñado? Que nuestro abdomen esté en muchísima mejor condición de cómo empezamos, a cómo vamos a llegar a partir del verano. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya interesado. Me decís en comentarios, si queréis vídeos de este estilo o lo que sea, me decís en comentarios qué os ha parecido, algún tip que tengáis vosotros para que el abdomen esté bien, que esté marcadito, que esté, por lo menos, por lo menos, en su forma. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un besazo, Instagram, Hotmail, en la cajita de informe. Seguidme en Instagram, que últimamente estoy subiendo más cosillas a Stories. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. Un beso, chaito.